¿Esto que sucedió habrá sido un acto violento? Se lo dijo a alguien, ¿por qué me siento así? ¿Sabrán de lo que hablo? Hay en la noche un grito y se escucha lejano Cuentan al sur, es la voz del silencio Y seguimos caminando Las cosas pasan, se sienten, en la voz el miedo, en los golpes ocultos La conversación por las calles, entre familias y entre todos ¿Por qué no nos detenemos? Paremos, vamos a enfrentarnos juntos a lo perjudicial e hiriente Hagamos conciencia platicando de las formas estructurales Que construyen la violencia en nuestras casas y nuestras ciudades México de dolores grandes y verdades difíciles de explicar Hay que comenzar por entender Y el Museo Memoria y Tolerancia identifica la urgencia de inspirar conciencia Para conciliar y prevenir la agresividad contra las mujeres En la exposición nos queremos libres y seguras Un recorrido psicológico, histórico, educativo, visual y personal Por las formas de violencia que punzan día con día Aprendamos, quebrantemos el silencio que nos aísla El llamado es para todos, vamos mujeres, no podemos parar Pero ven tú, si eres hombre, en estas salas cambiará tu perspectiva Dejamos historias de comprensión, comunicación, rescate y justicia Nos queremos libres y seguras ¿Te sumas? ¡Justicia! 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 ¡Justicia!